Esta semana no puede olvidarse del suéter, tampoco del paraguas, porque Protección Civil ha anunciado que durante los próximos 7 días habrá lluvias con actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en la mayoría del territorio poblano, principalmente en Libres, en Ciudad Cerdán y aquí, en Puebla Capital. La temperatura mínima oscilará entre los 6 y los 11 grados, así que protéjase para que evite enfermedades respiratorias.